La gente anda diciendo por ahí que tú quisieras acercarte a mí Si tú supieras que te quiero amar, que hasta el cielo te quiero llevar No me dejes solo con mi corazón, que esté enloquecido con esta pasión Si es que me deseas nena dímelo, porque por tu amor estoy muriendo yo Ay dímelo, ven dímelo, porque por tu amor estoy muriendo yo Ay dímelo, ven dímelo, porque por tu amor estoy muriendo yo Si yo pudiera acariciar tu piel, tu cuerpo entero quiero conocer Esta pasión no me deja dormir, este deseo no me deja vivir No me dejes solo con mi corazón, que esté enloquecido con esta pasión Si es que me deseas nena dímelo, porque por tu amor estoy muriendo yo Ay dímelo, ven dímelo, porque por tu amor estoy muriendo yo Ay dímelo, ven dímelo, ven dímelo, porque por tu amor estoy muriendo yo La gente anda diciendo por ahí, que tú quisieras acercarte a mí Si tú supieras que te quiero amar, que hasta el cielo te quiero llevar No me dejes solo con mi corazón, que esté enloquecido con esta pasión Si es que me deseas nena dímelo, porque por tu amor estoy muriendo yo Ay dímelo, ven dímelo, porque por tu amor estoy muriendo yo Ay dímelo, ven dímelo, ven dímelo, porque por tu amor estoy muriendo yo No me dejes solo con mi corazón, que esté enloquecido con esta pasión Ay dímelo, ven dímelo, ven dímelo, ven dímelo, por tu amor estoy muriendo yo Dímelo, dímelo, ven dímelo, por tu amor estoy muriendo yo